¿Qué pasa, qué pasa, familia? Buenas noches. Ya nos encontramos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Por ahí les voy a pedir una disculpa, se se mueve mucho la cámara, ya que no traigo el estabilizador por cuestiones de seguridad, más que nada, por si acaso nos llegáramos a encontrar con alguien, con alguien en nuestra visita. Esa es una manera de no perder tantas cosas, se puede decir. Vamos a ver, aunque creo que no la voy a armar así, creo que sí voy a tener que ir por el otro. No estoy acostumbrado a armar a la parte nuestra, a ver. ¿Está muy bien de tiempo? ¿No lo paro? ¿No lo paro? ¿No? Así como lo acaban de escuchar el buen Dani, vamos llegando a la locación y ya es un poco tarde para nosotros, ya son las 2 de la mañana para nosotros y apenas vamos llegando a la locación. Lo que pasa es que la locación anterior se canceló, porque donde íbamos era como un socavón. Así que viene un carro, perdón, era como un socavón y pues desgraciadamente ya se estaba desgajando, deslavando y pues no, no nos íbamos a arriesgar tampoco a adentrarnos, ¿si me entienden? Así que decidimos pues agarrar otra locación, un segundo plan para pegarle y pues aquí nos tienen, aquí nos tienen ahorita a estas altas horas de la madrugada aquí pegándole. Este lugar es un motel al cual fue abandonado desde su construcción, como pueden ver, la mayoría, la mayor parte del motel está en obra negra, por lo mismo, ahorita fue abandonado. Bueno, aquí han ocurrido varias catástrofes, han encontrado demasiados cuerpos aquí en este motel, no en esta parte, en la parte de allá de enfrente, la principal, que está de aquel lado, así que ahorita le vamos a ir a dar una vuelta, han encontrado rituales también, han encontrado pues varios artefactos de gente, de gente que se dedica a la mala vida, este y pues, que les puedo decir, que les puedo decir, así que vamos a tratar de adentrarnos en un lugar un poco, un poco, pues más que nada peligroso, pero pues esperemos que, que no nos pase nada, nada fuera de lo común. Así que vamos a ver qué pasa. Quiero agradecer a mi buen amigo Let's Longy por todos los juguetitos que ha mandado, que mandó a la página. Muchísimas gracias hermano, en serio, muchísimas gracias ahí para que estén pendientes, se vienen en locaciones con él bien buenas y pues una buena colaboración vamos a tener ahí, porque déjenme decirlo, ya es parte de Not Ser Exploración Urbana, es la segunda parte de Not Ser Exploración Urbana, así que esperen cosas buenas, que se vienen lo más perro. Ya me mareaste. Bueno, pues ya estamos por comenzar, ya vamos a ingresar al lugar. Díganme si se oye o no se oye. No se escucha, fíjole. Vamos a tener que ver qué onda con lo de los mitos. Porque ahora ya puse yo uno de los míos. Tampoco. Sí, puede estar ahí. Mejor porque se pudo haber mojado. Vamos a grabarles el micrófono porque por eso no podemos ponerlo para que el tiempo ya en este lado. Voy a ponerle acá lo que voy a grabar esto en el pie. Bueno, pues se escucha o no se escucha. Muchos que no se escucha y se pausa. Pues yo veo bien y yo que ya estoy siguiendo la transmisión también bien. Súbanle volumen, súbanle volumen, súbanle los volúmenes. No se escucha, no se escucha. Pues yo nos encontramos aquí en este hotel de las comunidades. En el lugar donde, pues, hay muchas manifestaciones en el que nos ha llegado siempre. También nos dicen que posiblemente encontremos tibos. Entonces es que vamos a tratar de tener mucho cuidado. Y bueno, vamos a ver qué sucede, Minox. Porque la neta, está rudo este pedo. Sí, vamos a ver qué sucede, muy buen Dani. Si me pueden echar la manita, vamos a... Tengo la mano distribuyendo el contenido. Los agradecería demasiado. De hecho ya está el micrófono puesto. Ya está el micrófono puesto. De hecho ya está el micrófono puesto. Saluditos. Saluditos. Un grito. Uy. Escuchan lamentos, güey. Ahí se debe ver gente, güey. ¿Y verdad? Sí, güey. Sí, sí, sí. De aquel lado se debe ver gente, güey. Escuchan que están hablando. No, hombre, de harina y huevo dicen por ahí. Saludos, saluditos a todos. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué pedo, güey? ¿Escuchaste que te caminas? Sí, güey. ¿No voy ni a ir atrás? No voy ni a ir nadie. Están caminando. Cualquier captura de pantalla que tengan amigos, cualquier sonido extraño que escuchen, háganmelo saber, por favor. Les agradecería demasiado. ¿No voy a hablar? ¿Alguien en este lugar? ¿Me puedes ayudar un poquito nada más? ¿Ahora se da algo rápido? Sí, sí, sí. Vamos a sacar el razón. ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? ¿A dónde te... te me fuiste? Vamos a empezar dandole galleta a Minox. ¿Y qué cuña? No, no estoy transmitiendo. De hecho, lo estoy grabando porque no tengo señal. Así que, pues ahí lo estarán viendo mañana en el canal y en la página, ¿vale? Bueno, Minox. Vamos a... ¿Qué es la de colores? ¿No? ¿Qué es la de... Quieres que pongamos los láseres o ponemos primero la de colores? ¿A que sea? ¿Quiere de los dos está bien? Vamos a darle, pues, cariño. ¿Listo? Está bien. Vamos a ver. Vamos a darle galleta, amigos. Échenle, échenle. Vamos a distribuir. La neta está bien loco este lugar. Está muy rudo. Y, pues, me resulta... La neta no me resulta encantador el lugar. Se me hace muy, muy... Saludos, licenciado. ¿Cómo anda? Qué gusto saludarle. Qué bueno que lo vio ya en la tarde. Lo vio ya en la tarde. Pero nomás nunca me dijo de ir a comer las hamburguesas que quedamos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué onda. Amigos, tengan cuidado con sus oídos. Por favor. Tengan cuidado con sus oídos. Voy a tocar el diapasón en tres. Dos. ¿Respirando? Sí, respirando. Tres de nosotros. Dos. ¿Esto qué es? ¿Una especie de manera? Sí. Ok. Tres. Dos. Uno. A todas las entidades que se encuentren en este lugar y que gusten manifestarse o presentarse. Yo los invito a que se manifiesten. A que se acerquen. Y que se hagan presentes en este lugar. Y que se acerquen. 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 Saludos Nick Acércate Están rezando Están rezando Miren Noxia está grabando No tiene señal No tiene señal Está grabando Para que no se pierdan nada Por si en caso que a mi se me corte Y por qué Por qué no está Antonio aquí con nosotros La neta no me gusta No me gusta eso de las mentiras Así es que les voy a decir la neta La neta del buen Antonio está descansando Estaba muy cansado Y pues está Echando la meme Porque tiene clase mañana temprano a las 7 de la mañana Así es que Pues mejor lo deje descansar ¿Sale? Pues bueno vamos a continuar Vamos a continuar Sí, voy a escuchar afuera Sí, voy a La madre La madre Saludos a todos Don Carlos Alcocer Paco me imagino que debe estar en su casita ahorita Ellos lo metieron antes que nosotros Saludos a todos ¿Y la madre ... ... ... So, get off. ¿Vale? ¿Cause hay un noflop? ¿Sale? 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 ¿Vale los cientos? ¿Vale? ¿Vale lo hace? ¿Vale lo hace? ¿Vale? ¿Vale? Y se escuchó que lograron como hierro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No quiero decir yo nada. Gracias por ver el video. Hola. 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 Otro. Vamos. 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 Hola. 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 Buenas noches. 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 ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Ay, vamos a ver, nos estoy haciendo caso por un tanto. Se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó que movieron algo, como si estuvieran levantando algo. Se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte. Se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte. Se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte. Se escuchó un gruñido muy fuerte. Se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte. Se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte. Se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte. Se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte. Se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte. Se escuchó un gruñido muy fuerte y después se escuchó un gruñido muy fuerte. Sí, güey. ¿Llegaron los vatos...? ¿Llegaron los vatos, güey? No, güey. Son varios. ¿Quiénes son? Voy yo primero. Llegaron personas. Llegaron personas, amigos. Cuando llegaron personas, vamos a ver qué. Puta madre, son varios. ¿Serán oficiales? No sé. Vamos a voltear. Voy a voltear la cámara, amigos. Voy a voltear la cámara para acercarme. A ver qué es lo que sucede. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en vivo, ¿eh? Por eso tengo la cámara así a este lado, para no grabar. Para no afectarle. Nos dedicamos a hacer videos de cosas paranormales. Vamos a lugares... Abandonados. Lugares donde tienen alguna historia o alguna leyenda. Sí. Y él, es mi hijo, nada más que está dormido. Por eso él no nos acompañó a transmitir. No, yo lo estoy grabando. Sí, usted en vivo, él está grabando. Yo lo grabo. Si quieres, te caes tú, porque si no... Sí. Sí, eso es a lo que nos dedicamos, de hecho. Ellos son de Irapuato, yo soy de aquí de León. ¿Quién me pasa ahí de aquel lado? ¿Mande? ¿Quién me pasa ahí de aquel lado? Nada más somos nosotros tres. Él está dormido y nosotros dos. ¿Documentos del vehículo que uno trae? Él, sí, él es el dueño. ¿Y vos lo están grabando? Sí, él está en vivo. Yo lo estoy grabando. La perdona. Yo creo que hay aquí, ¿o qué? Pues un hotel abandonado. Lo que nos contaron, que pues aquí se han encontrado varia gente de muerte y todo eso. Han encontrado rituales de brujería, cosas similares. ¿Lo que haces de ver algo? Sí, está chido de aquel lado. No sabemos si hay una persona allá adentro o no. Bueno, amigos, tuvimos ahí un pequeño inconveniente con la policía. Sí, güey. Pero dicen que si está bien peligroso, no hay que ponernos bien al tiro, güey. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Porque está bien peligroso aquí, que han encontrado varios. ¿Tú las personas...? ¿Has dado cuenta que pausé? Sí, pausé, güey. Este, porque me dijeron que se estaba grabando. Le dije, sí, yo en eso le pausé. Me dice, ¿qué se cuenta aquí? Le pausé, güey. Me dice, no, pues caminale. Te recomiendo que le camines porque hace unos días encontraron a unas personas aquí. Dice, pues tú sabes qué es esto, hijo. Dije, no, sí. Le dije, yo de hecho estoy de aquí de Leo. No hay ningún problema. Dice, bueno, pues ahí los dejo entonces a su suerte. No, sí, oficial, ya, de hecho ya nos vamos a despedir ahorita. Nada más terminamos algo y ya nos retiramos. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Que mejor nos vayamos? Sí, güey. Puede ser que lo que esté adentro a lo mejor encontremos a alguna persona, ¿no? Porque sí me dijo, ¿y qué han escuchado? Así como que dudoso. Dice, no, pues escuchan pisadas de aquel lado. Y hemos escuchado gritos y así, pero de ahí en más nada. Dice, pues, te recomiendo que ya, ya la paguen. Dice, no, sí. Dice, sí, no, vamos a hacer algo y ya, yo creo que ya. Bueno, pues ahí los dejo a su suerte. Nos vemos. Y mejor vamos al carro porque ya son, como dicen, muchas señales. Sí, güey. Este, aparte, sí, bueno, ahorita te digo. Sí, sí, sí. No, sí, sí, estoy seguro de lo que te han de haber dicho. Por eso me hice para acá para que pudieras hablar con ellos. Este. Yo creo que, bueno, amigos, vamos a empezar a despedirnos. Ya ves a comentar, toma, amigos. Ay, cabrón. Estoy despedirnos. Estoy despedirnos. Este. Pero bueno, amigos, creo que esto aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si así, ayúdenme distribuyendo, dejando su like, comentando. Y, pues, bueno, fue un placer aquí grabar con el buen Dani otra vez. Con el buen Toñito. No, pues, el gusto es mío, mi Nox. Ahí los estaremos viendo para la próxima. Esperemos que tengamos video en un rato más. Y, pues, bueno, nos vemos, amigos. Mi nombre es Noxeri. Hasta la próxima. Bye, bye. Noxeri. 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 Noxeri.